Hasta ahora, ¿no? Incluso si tú ves una película. Hay muchas películas, hay muchas películas que consisten en eso, ¿no? En narrarte una tragedia o alguna historia triste donde el personaje principal sufre y tú te sientes identificado con él. Y lloras, ¿no? O puedes llegar a llorar o sentirte mal por lo que le pasa. Y al momento de llorar, lo que tú estás haciendo, según Aristóteles, es expulsar, o al sentirte identificado, es expulsar esas pasiones de tu alma. ¿No? Al sentirte como esa persona que a ti también te podría ocurrir de alguna manera, al sentir esa identificación, lo que tú haces es desahogar, por decirlo así, tu alma, ¿no? De esas pasiones que tienes contenidas. Pero al mismo tiempo, es una forma de educación. Es decir, es una forma de que tú te percates de los errores o de cómo todos cometemos errores o todos podemos sufrir en algún momento, ¿no? Y que aceptes de alguna forma que la vida es eso, que la vida es sufrimiento, ¿no? Entonces, la catarsis tiene una función social, una función psicológica de alguna forma también. Pero una función social, ¿por qué? Porque lo que hace es que aceptes de alguna forma tu vida, ¿no? Que aceptes el sufrimiento, que aceptes que la vida también es eso, ¿no? Que no solamente tú sufres, o no solamente tú puedes sufrir o tener problemas, sino que todos pueden tener problemas. Entonces, la catarsis cumple una función social, ¿no? Es una función social importante. El arte puede cumplir una función social. Eso es lo que nos está dando a entender Aristóteles. Ahora, no solamente Aristóteles habla de la función social del arte, ¿no? Platón también habla de la función social del arte. ¿En qué obra menciona Platón esto? Platón habla de eso en la república, principalmente. Si tú lees la república de Platón, recuerda que la república es una obra sobre todo ligada con la política, ¿no? Donde Platón plantea que la mejor forma de gobierno es aquella donde el más sabio gobierna. O sea, deberías, el gobernante, ser el más sabio, ¿no? Y donde cada uno cumple una función de acuerdo con su naturaleza. Entonces, si tú haces lo que mejor sabes hacer, vas a hacerle un bien a tu sociedad y te vas a hacer un bien a ti. ¿No? Ahora, en ese esquema, en ese tipo de sociedad donde se busca el bien común y no tanto el bien personal, Platón dice, el arte puede ser importante. Porque, a ver, la cuestión es qué tipo de arte permitimos y qué tipo de arte no deberíamos permitir. Porque para Platón hay cierto tipo de arte que puede ser negativo para la sociedad. Él habla, por ejemplo, en su época de dos cosas, de la música y de la poesía. Ojo, la poesía no es la poesía actual, o sea, no es Vallejo, Neruda, no, no es ese tipo de poesía. La poesía, como tú sabes, de aquella época es la poesía de Homero, ¿no? La poesía de Siodo, es ese tipo de poesía, ¿no? De la que él se refiere. Ahora, él no está de acuerdo con ese tipo de poesía. ¿Por qué? Porque para él es un tipo de poesía que básicamente lo que hace es dejarnos una enseñanza moral negativa. Porque los modelos que aparecen, es decir, los hombres famosos, los héroes, los dioses que se supone que deberían ser modelos de conducta, son todo lo contrario. Es decir, son malos modelos de conducta, ¿no? Recuerda, los dioses griegos cómo se comportan, cómo, qué cosa narra Homero, qué nos cuenta Homero de los dioses. Por ejemplo, de Zeus, que es infiel, ¿no? Que es mentiroso, que engañan, que son vengativos, que toman partido por uno, por otro, que son capaces de ser vengativos, de ser malvados con algunos hombres sin ninguna razón, ¿no? Entonces, lo que dice Platón es cómo los modelos, que son los dioses, pueden ser estos, ¿no? Cómo pueden ser así. Lo que nos deja, como enseñanza, es que podemos ser así y que no pasa nada, ¿no? Que está bien. Si los dioses lo hacen, ¿por qué nosotros no podríamos hacerlo tan bien? Eso es negativo para la sociedad. Porque muchos hombres que tienen poder podrían decir, bueno, si yo tengo poder, entonces puedo hacer lo que quieran. Entonces, para Platón hay una moral que nos deja el arte, o que nos enseña el arte. Y en ese sentido, hay que cuidar qué tipo de arte cultivamos, qué tipo de arte permitimos en nuestra sociedad. Lo mismo con la música. La música, también dice Platón, él no estaba de acuerdo con el tipo de música que se difundía en esa época, porque él consideraba que era una música que exaltaba las pasiones. Que en vez de hacer a los hombres más prudentes, más tranquilos, más racionales, los hacía más nerviosos, más exaltados, ¿no? Los hacía no saber contenerse, no saber contener su sufrimiento, su cólera, su dolor, ¿no? Exaltaba, exacerbaba las pasiones. Entonces, para Platón, la música también debía ser, digamos, analizada, ¿no? Debería ser permitido cierto tipo de música y otro tipo de música, ¿no? Entonces, para Platón ahí hay una cuestión política. Mira, es interesante. El político, el rey, filósofo, el gobernante o el Estado, debería cuidar qué tipo de arte se difunde en su sociedad. Porque el arte tiene una implicancia social en la medida en que tiene una implicancia moral. O sea, si un tipo de arte hace que las personas sean menos racionales, más exaltadas, más pasionales, ¿eso va a tener consecuencias en la sociedad? Obviamente sí, va a tener consecuencias políticas. Por lo tanto, hay que cuidar el tipo de arte que difundimos o permitimos en nuestro Estado. Entonces, hay una responsabilidad política acerca del tipo de arte, o la política debería controlar el tipo de arte que se difunde o que se usa dentro del Estado. Y básicamente Platón lo que hace, como te digo, es criticar la poesía de su época, sobre todo la poesía de Homero, porque la considera negativa desde el punto de vista moral, y la música también, el tipo de música. Eso no quiere decir que no debe existir poesía o que no debe existir música, sino que el tipo de poesía y de música es lo que debería, ese tipo de poesía y música que existía en ese momento, esa es la que debería ser prohibida, y debería ser promovida otro tipo de poesía y otro tipo de música. Eso es lo que plantea él. Que como vamos a ver después, va a haber algunos que van a criticar esa visión. Pero bueno, la cuestión es que eso plantea Platón. Fíjate, a siglo IV a.C. ya planteaba esto Platón. Ahora, en la época moderna tenemos a Kant como principal representante de una teoría filosófica acerca del arte. Como te decía hace un momento, Kant es más o menos de la época de Van Garten. En Alemania básicamente es que se va a comenzar el análisis del tema del arte y la belleza de manera ya más teórica. Ahora, para Kant el arte tiene como finalidad, fíjate, la satisfacción en sí misma. La finalidad del arte es la satisfacción en sí misma. Mira, la finalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que, como he puesto acá, se asemeja al imperativo categórico al ver el arte como fin y no como medio. ¿Se asemeja al imperativo categórico? A ver, el imperativo categórico se refiere a la ética de Kant. ¿Te acuerdas? Kant en su ética dice que nosotros debemos hacer el deber porque es nuestro deber. O sea, hay que comportarnos bien porque es nuestro deber portarnos bien. Por ejemplo, hay que ayudar al necesitado porque es nuestro deber moral ayudar al necesitado. Hay que decir la verdad porque es nuestro deber moral decir la verdad. Ojo, eso quiere decir que hay que hacer lo que tenemos que hacer por puro deber, pero no por otras razones secundarias. Por ejemplo, no es que yo deba decir la verdad. ¿Por qué? Porque por miedo. Porque sé que si miento, me van a descubrir y me van a castigar. Entonces prefiero decir la verdad para evitar el castigo. No. Kant, ¿qué diría? No estás actuando bien porque no importa solamente cómo actúas. Ojo, recuerda, para Kant no solamente importa la acción, sino importa también qué es lo que motiva la acción. Una acción es buena si tus motivos son puros. Es decir, una acción es buena si tú haces eso de manera desinteresada, por puro deber. Pero no es buena si es que, a pesar de que estás haciendo algo bueno, lo haces por interés. Por ejemplo, ayudo al necesitado, pero no lo ayudo realmente porque quiere ayudar, sino porque, por ejemplo, puede ser, me grabo para mis redes sociales, para que todos vean que estoy haciendo el bien. Para tener más seguidores. Ah, ya. Entonces, aunque tu acción sea buena, no estás actuando bien porque no lo estás haciendo desinteresadamente. Entonces, para Kant no importa solamente la acción, sino lo que motiva la acción. Entonces, lo mismo es acá o es parecido. En el caso del arte, fíjate, el arte tiene como finalidad la satisfacción en sí misma. Es decir, el arte lo único que tiene que hacer es buscar la belleza, buscar transmitir belleza. Nada más. Si tú usas el arte con otro fin, que no es la belleza en sí misma, entonces estás tratando el arte como medio, y no como un fin en sí mismo. Lo mismo que en el caso de la ética. Si yo hago el bien, pero con el objetivo de tener más seguidores, entonces no estoy haciendo el bien por los motivos correctos. Igual. Si yo, supongamos, hago una obra de arte, pero mi intención, una canción, supongamos, escribo una canción, pero no es simplemente por buscar la belleza en sí misma, o la satisfacción en sí misma, sino que lo hago para criticar al gobierno. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy usando el arte como un medio para otra cosa. En este caso, para un fin político. Desde el punto de vista de Kant, en ese momento, tú ya estás, por decirlo así, tergiversando el arte. Ya estás haciendo que el arte se convierta en otra cosa. ¿Sí? Para Kant no es correcto eso. ¿Sí? Una obra de arte tiene que ser hecha con la búsqueda simplemente de la satisfacción y nada más. Ahora, aparte de esto, que es interesante, también Kant plantea algo, mira, acá está, la obra de arte debe pretender la validez universal. ¿Qué significa que debe pretender ser la validez universal? Mira, en este caso te he puesto la imagen del David, ¿no? La mayoría de gente, o todos prácticamente, al conocer del David, o al verlo, observarlo, en vivo, ¿no? Directamente, o a través de un video, una fotografía, un documental, lo que sea. Está de acuerdo en que es una obra de arte. ¿Sí? Que es una de las más grandes obras de arte que existen, que se han hecho en la historia. ¿Sí? Hay una, por decirlo así, hay un consenso. ¿Sí? Hay un consenso acerca de la belleza de esta obra. Hay un consenso acerca de que es una verdadera obra de arte. ¿Y por qué existe ese consenso, ese acuerdo tácito? A pesar de que la gente no se conoce, o sea, una persona de China, una persona de Corea, una persona de Tailandia, una persona de Austria, de Suiza, de cualquier lugar del mundo, y un peruano, ven esa obra y se sorprenden y coinciden que es una obra de arte sin haberse conocido, sin ponerse de acuerdo ni nada. Hay un consenso. Hay una visión generalizada de que es efectivamente una obra de arte. ¿Y por qué ocurre esto? Kant dice, fíjate, porque todos los seres humanos poseemos un sentido común. Hay un sentido común. Mira, mira, y para entender esto del sentido común hay que recordar un poco, por eso te decía, hay una relación con la nociología, con la teoría del conocimiento, porque la estética es un tipo de conocimiento para Kant. Entonces, recuerda que dice Kant en su teoría del conocimiento. Dice, los seres humanos conocemos la realidad de cierta forma, porque estamos ya, por decirlo así, diseñados, nuestra mente, nuestro cerebro, por decirlo así, está diseñado para entender, conocer, ordenar la realidad de cierta manera. ¿Y por qué? Porque poseemos categorías. De acuerdo a las famosas categorías, son como estructuras mentales que hacen que nosotros ordenemos la realidad de cierta forma. Entonces, por eso es posible la ciencia. ¿Sí? Si no, sería imposible. ¿La ciencia qué cosa es? Es una manera humana de conocer la realidad. ¿Sí? Las estructuras, las categorías que nosotros tenemos, las tenemos todos igualitas. No es que cada uno tiene sus categorías, no. Todos tenemos las mismas categorías. Por lo tanto, es posible un conocimiento universal en la ciencia. Pero así como es posible un conocimiento universal en la ciencia, también es posible un conocimiento universal, por decirlo así, en el arte. ¿Ya? Ahora, mira lo que dice acá. Esta universalidad tiene un componente subjetivo que se rige por un sentido común. ¿Por qué es subjetivo? Profesora, pero si es subjetivo, ya no es universal. Porque subjetivo significa particular. No. Ahí hay un error. ¿Subjetivo puede significar particular? Sí, puede significar, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque subjetivo también hace referencia al sujeto. Sujeto no se refiere a un individuo, nada más, sino sujeto en abstracto. ¿Te acuerdas de este esquema sujeto-objeto-representación mental? Que estudiamos en ociología, que ustedes también creo que ven en psicología, sujeto-objeto-representación mental-videa. Ya. El sujeto no se refiere a una persona, el sujeto se refiere al ser humano en general. Entonces, esta universalidad, es decir, esa capacidad de que todos podamos coincidir en que esta es una gran obra de arte, ¿sí? Se da gracias a que todos los seres humanos poseemos un sentido común. Es decir, es algo compartido, no es algo individual. todos tenemos un sentido común y eso hace que podamos apreciar, a pesar de ser muy distintos nosotros, a pesar de venir de culturas muy diferentes, tener gustos, ojo, gustos muy diferentes, podemos coincidir en que es una obra de arte, por ese sentido común con el que todos hemos nacido. Ahora, mira, dice, la obra de arte de pretender la biblia es universal, ir de lo particular, juicio del gusto, a lo general, juicio estético, claro, porque es cierto que nosotros podemos tener nuestros gustos particulares, eso es inevitable, ojo, para Kant es cierto que cada uno puede tener un gusto distinto, por ejemplo, si yo voy a una galería de arte, supongamos con un amigo o una amiga, y comenzamos a ver un museo, comenzamos a ver las pinturas, puede ser que yo me sienta más atraída por las pinturas, no sé, abstractas, y mi amigo o mi amiga le gusten más las pinturas históricas, más realistas, o más renacentistas, qué sé yo, o sea, gustos, los gustos son diferentes, o puede ser que a mí me gusten las obras, pues, no sé, más coloridas, y a mi amigo le gusten las obras más sobrias, qué sé yo, gustos hay de todo tipo, el gusto sí es particular, o sea, tenemos, por decirlo así, una tendencia cada uno de nosotros a apreciar ciertas cosas más que otras, eso es normal, ¿sí? Eso es particular, el juicio del gusto, eso sí, cada uno tiene un gusto distinto, pero el gusto es algo absolutamente, por decirlo así, empírico, o sensorial, o sea, una cuestión sensorial yo me puedo sentir atraído por ciertas cosas, es como, para ponerlo simple, es un poco como cuando nosotros comemos algo, nos gustan ciertas cosas y otras cosas no nos gustan para nada, por ejemplo, a mí me pueden gustar las aceitunas, y mi hermana, a pesar de que se ha criado conmigo, no le gustan para nada las aceitunas, más bien las odia, ya, es lo mismo, exactamente lo mismo, en el ámbito del gusto, hay muchas diferencias, pero el gusto es algo absolutamente empírico, es algo absolutamente sensorial, en cambio, el juicio estético, fíjate, el juicio estético, ya no es algo meramente sensorial, porque el juicio estético, como te dije hace un momento, para Kant, la estética es un conocimiento, ya no es puramente empírico, hay también algo de racionalidad, y esa racionalidad, por decirlo así, ¿de dónde viene? Del sentido común, todos los seres humanos nacemos con un sentido común, y eso hace que podamos estar de acuerdo, a pesar de nuestros diferentes gustos, podemos estar de acuerdo en que ciertas obras son verdaderas obras de arte, entonces podemos tener esa coincidencia, por ejemplo, a mi amigo no le gustan las pinturas con colores muy chillones, muy llamativos, pero si hay una obra que realmente es bella, dice Kant, que realmente está bien hecha, aunque a él no le gusten los colores muy vivos, muy llamativos, esa obra, él la va a reconocer como una obra de arte, a pesar de que en general no le gusten, si es una obra de arte bien hecha, él va a coincidir en que es una verdadera obra de arte, es así, ¿no? Entonces, una cosa son los gustos, y otra cosa es el sentido común, el juicio estético, el juicio estético tiene algo de universalidad, porque todos los seres humanos podemos reconocer ciertas características en la obra que nos hacen, por decirlo así, calificarla como una verdadera obra de arte, ¿no? Por ejemplo, en el caso de David podría ser la proporción, la armonía, ¿no? y una serie de rasgos que tiene la obra, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora a la época contemporánea. En la época contemporánea tenemos a dos filósofos que son importantes, uno que es Hegel, ¿ya? y el otro es Nietzsche. Mira, en el caso de Hegel, Hegel habla acerca de el arte como expresión sensible de la idea. ¿A qué se refiere con que el arte es la expresión sensible de la idea? Bueno, recuerda que la filosofía de Hegel es idealista, ¿ya? Hegel es un idealista, él parte de lo abstracto, idea es algo abstracto, ojo, no es la idea en el sentido de Platón, porque Platón habla de las esencias de cada cosa, entonces, todas las cosas tienen su esencia, por ejemplo, los celulares tienen la esencia celular, la esencia de silla, la esencia de mesa, la esencia de perro, la esencia de árbol, ¿no? Hay muchas esencias, ya, pero en el caso de Hegel él no habla de ideas, él habla de la idea, y acá hay un detalle, ¿no? Para entender un poco mejor la filosofía de Hegel hay que tratar de darle una interpretación a la idea, ¿qué cosa es la idea? La idea se puede interpretar, muchos la han interpretado así, como una especie de ser divino, ¿ya? Ser divino en el sentido de que no es un ser corporal, ¿no? Y además en el sentido de que es un ser absoluto, o sea, no es algo particular, no es algo, no es una cosa, sino que es algo que trasciende el mundo material. Ahora, el detalle es que la filosofía de Hegel plantea que esta idea, esta especie de ser supremo, trascendente, esta especie de Dios, es el punto de inicio de todo, ¿no? Es decir, no hay nada que exista antes de la idea, o que no derive de la idea. Todo lo que existe, existe, porque la idea existe. Es decir, sin la idea no existiría nada. Primero es la idea y luego es la materia. Es decir, todo lo que existe materialmente, sea una persona, un animal, una planta, una cosa, todo, de alguna forma viene de la idea. Ahora, el arte es una de las formas en que la idea se expresa, porque por eso dice el arte es la expresión sensible de la idea. La idea se expresa de tres formas. la primera es el arte, la segunda es la religión y la tercera es la filosofía. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a lo siguiente. La idea se hace, por decirlo así, se materializa en el mundo. Se materializa en el mundo ¿cómo? A través de la naturaleza. ¿Ya? La naturaleza es una derivación, por decirlo así, de la idea, o sea, primero en lo abstracto y luego en lo concreto. La naturaleza viene después de la idea. Pero de esta naturaleza que ha surgido de la idea, ¿cuál es el elemento más importante para Hegel el hombre? El hombre es materia, es naturaleza, pero a diferencia de todos los demás seres naturales, el hombre tiene racionalidad. Y gracias a esa racionalidad es que el hombre va a poder finalmente conocer la idea. Es decir, el hombre se acerca a esa espiritualidad porque el hombre es el único ser que tiene esa capacidad. Entonces, el hombre, si lo analizamos como historia humana, ¿sí? la primera forma de expresión de espiritualidad del hombre es el arte, es la manifestación de la belleza. O sea, el arte expresa, perdón, el hombre expresa eso que lo hace distinto, que lo hace diferente de los demás seres a través del arte. Es su primera expresión, por eso dice la idea es la expresión sensible. El arte, perdón, es la expresión sensible de la idea. Es a través del arte que la idea se expresa sensorialmente, sensorialmente. Es decir, a través del arte expresamos la espiritualidad, ¿sí? La espiritualidad. La segunda forma de expresión de la idea este decía la religión porque la religión es más sofisticada. La religión ya no es una expresión sensorial porque la idea de Dios ya no es algo sensorial. Es algo más espiritual, más elevado. Pero no es lo más elevado porque de todas maneras la manera de entender a Dios es una manera antropomórfica, por decirlo así. Nosotros entendemos a Dios como un padre, casi como un ser humano, ¿no? pero con poderes, ¿no? En cambio, Hegel dice la filosofía, la filosofía es mucho más abstracta. La filosofía sí logra comprender la idea de manera más pura, más abstracta y en ese sentido la filosofía es superior a la religión. Entonces, son como tres niveles. Primero viene el arte, después viene la religión y al final, como culmen, digamos, viene la filosofía. La filosofía es la más abstracta. ¿no? Es la más pura forma de entender la idea. Ahora, acá estamos hablando de arte nada más, así que nos vamos a quedar con eso que dice Hegel. El arte es la expresión sensible. Entonces, ¿qué tipo de arte será superior? Porque justamente Hegel habla de eso, ¿no? Para Hegel hay artes superiores y hay artes inferiores. Mira, existen tres fases por las que ha pasado el arte. Mira, hay tres fases por las que ha pasado el arte. Simbólico, clásico y romántico. Son fases históricas. Simbólico. El arte simbólico para Hegel es el arte egipcio. ¿Sí? El arte egipcio es básicamente un arte, por decirlo así, arquitectónico. Es un arte que se basa en las construcciones, ¿no? En las pirámides, en grandes edificaciones, en grandes columnas, en sarcófagos, en esfinges. Entonces, para Hegel el arte egipcio es un arte simbólico que no es tan sofisticado, no es tan cercano a la idea, no es tan abstracto como debería ser. Porque es muy, por decirlo así, es muy material, depende mucho de la materia, representa cosas, digamos, no tan espirituales, ¿no? El centro, lo fundamental del arte egipcio no es, digamos, el espíritu humano, ¿no? O la parte espiritual de la vida, sino más una cuestión física, material, ¿no? Entonces, para Hegel el arte simbólico que es el arte egipcio es un arte hasta cierto punto inferior. Luego viene el arte clásico. El arte clásico se refiere al arte grecolatino, o sea, la cultura griega y romana. En la cultura griega y romana ya hay un cambio, ¿por qué? Porque la cultura griega y romana le dan importancia sobre todo al ser humano. Y por eso es que las grandes obras de arte de estas dos culturas se centran en la figura humana, ¿no? Los dioses tienen cuerpo humano las obras de arte como el caso de la tragedia que representa situaciones humanas, ¿no? La búsqueda de la libertad, de la justicia, etcétera, ¿no? Todo el arte grecolatino es un arte centrado en el ser humano y en ese sentido para Hegel es superior al arte simbólico que es más material, ¿no? Entonces hay un aspecto más espiritual en el arte clásico. Pero luego aparece el arte romántico. El arte romántico se refiere al arte del siglo XVIII-XIX. Fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX que es la época en la que vive Hegel. Es decir, en otras palabras, el arte romántico se refiere principalmente al romanticismo alemán. No sé si tú has escuchado el famoso Sturmundtranc, ¿no? De Goethe, Schiller, ya. Todos esos artistas, escritores, pintores, músicos, recuerda que en Alemania el romanticismo fue una corriente muy fuerte que generó una gran cantidad de artistas, ¿no? Como Beethoven, por ejemplo, en el ámbito de la música, ¿no? En el ámbito de la pintura también surgieron varios pintores románticos en esa época. Entonces, el periodo romántico para el arte alemán fue su pico, digamos, ¿no? Su culme, su mayor expresión. Y el arte romántico básicamente lo que hace es expresar la idea de libertad, las ansias de libertad, a través de la literatura, a través de la música, a través de la pintura, a través de todas las formas de arte que ellos cultivaron. Ahora, yo te puedo tocar una pintura que no es una pintura del romanticismo alemán, pero que es bastante conocida y puede mostrar en el fondo lo que dice Hegel, que es la libertad guiando al pueblo, que es una famosa pintura de Eugène de Lacroix. Esta pintura que representa la revolución francesa, lo que busca es mostrar precisamente por qué lucharon los hombres de esa época. Lucharon por su libertad, porque buscaban su libertad. Entonces, una pintura, si te das cuenta, si quieres llamarlo así, idealista, porque lo que expresa básicamente es una idea. La mujer que está ahí no es una mujer de carne y hueso, es una representación simbólica de la libertad. Esa mujer está representando la libertad que buscaban los franceses en aquella época. Entonces, ese tipo de arte para Hegel es el tipo de arte superior. ¿Por qué? Porque el arte romántico es el arte que mejor expresa la idea. Es decir, tiene un vínculo más estrecho con la espiritualidad, por decirlo así. Por eso dice acá, la estética estudia la belleza artística y la belleza del espíritu. La belleza del espíritu. O sea, no es solamente el estudio de la belleza física, por decirlo así, sino de la belleza del espíritu. La búsqueda, por decirlo así, de un mundo superior. La búsqueda de ideales, como el ideal de libertad o el ideal de justicia, cualquier tipo de ideal. Eso para Hegel es lo que representa verdaderamente el arte. Esa búsqueda de liberación. ¿De liberación de qué? De lo que nos, de alguna forma, nos mantiene atados en este mundo, que es lo físico, lo material. El arte es una forma de liberación del hombre. Una forma de que el hombre alcance una espiritualidad superior. Bien. Ahora, vamos a hablar un rato acerca de Nietzsche. Mira, Nietzsche habla acerca del arte como trance dionisiaco. ¿Ya? El arte surge del trance dionisiaco. ¿A qué se refiere esto del trance dionisiaco? A ver. Recuerda, para entender esto, te dije recordar esta comparación que hace Nietzsche acerca de lo apolíneo y lo dionisiaco. ¿No? Recuerda que Apolo, el dios Apolo, representa la razón, la luz, la prudencia, la mesura, el orden, es el dios de la medicina, es el dios de la música, mientras que Dionisos representa todo lo contrario, el caos, el desenfreno, la irracionalidad, ¿no? Representa, es el dios del vino, representa la entiaguez. Entonces, estos dos dioses lo que hacen para Nietzsche es representar una faceta de la vida humana. Cada uno, ¿no? La vida humana tiene de esos dos aspectos. El ser humano es tanto apolíneo como dionisiaco. Es tanto racional como irracional. ¿Sí? El ser humano tiene de las dos condiciones. Son dos aspectos del mismo ser. Dos aspectos de la vida. No podemos eliminar una ni eliminar la otra. ¿Sí? Somos esa dualidad. No podemos ser absolutamente racionales ni absolutamente irracionales. ¿Sí? Para Nietzsche, si fuéramos absolutamente irracionales, seríamos animales. ¿Sí? Pero tampoco somos absolutamente racionales, porque también somos seres con pasiones, con deseos, porque somos seres naturales, somos seres biológicos. Entonces, para Nietzsche, el arte pertenece al ámbito de lo dionisiaco. ¿Por qué? Porque el arte es una forma, una búsqueda de liberación de las normas establecidas por la sociedad. O sea, el arte busca precisamente siempre escapar de esos condicionamientos sociales. Por eso debes haber escuchado que mucha gente dicen que el arte es libre. El artista no debería estar sometido a ninguna regla, a ninguna ley. El arte, para hacer arte, tiene que ser absolutamente libre. En el fondo, Nietzsche cree eso. El arte es una manera de salir, por decirlo así, de los parámetros tradicionales que nos impone la sociedad. Porque en nuestro día a día somos apolíneos. O sea, si te pones a pensar, en nuestro día a día ¿qué hacemos? ¿Cumplimos con normas, con leyes, por ejemplo, salimos a la calle tenemos que cumplir con las normas de tránsito. Vamos a trabajar tenemos que cumplir con un horario, con una regla de vestimenta. Vamos a la universidad tenemos que cumplir también con ciertos horarios, ciertos rituales, tenemos que saludar, tenemos que irnos, tenemos que... ¿No? En todo momento, casi en todo momento estamos cumpliendo con normas, aunque no seamos conscientes de ellas. Normas sociales, normas morales, normas políticas, normas de tránsito. Entonces, nuestra vida en general es parametrada. Pero Nietzsche dice la vida no puede ser en todo momento así. El hombre necesita momentos de liberación y eso era lo que hacían los griegos. Los griegos adoraban a Apolo pero también adoraban a Dionisio, a Dionisos. Entonces, a los dos les rendían culto, a los dos los respetaban, a los dos les daban su lugar y por eso habían rituales, fiestas en honor de Apolo y también habían fiestas dionisiacas en honor a Dionisos. Lo que luego en la cultura romana te acuerdas se van a convertir en las famosas bacanales, las fiestas en honor al dios Baco. Baco es la derivación romana de Dionisos, ¿no? que es el dios del vino, ¿no? Entonces, para Nietzsche, ese aspecto dionisiaco de la vida es un aspecto más, es un aspecto que no deberíamos esconder y por eso es que él critica tanto la religión y la filosofía que es racionalista, excesivamente racionalista porque considera que lo que buscan esas filosofías, esas teorías, esas formas de pensamiento es negar, ocultar, ¿no? ese aspecto de la vida que es natural para él, ¿no? Entonces, el arte surge como una forma de liberación de esos parámetros en los que discurre nuestra vida normalmente. El arte es una forma de liberación y como es una forma de liberación es normal que el arte lo que exprese sea caos y por eso es que Nietzsche valora tanto las tragedias. Nietzsche tiene una obra exclusivamente hablando acerca de las tragedias griegas porque las tragedias griegas precisamente lo que muestran es eso, el caos de la vida. Cómo la vida no es racional, ¿no? Por ejemplo en Edipo, ¿no? En Edipo ¿qué es lo que ves? Cómo el destino persigue Edipo. Edipo no puede escapar de su destino, que en el fondo es algo irracional ¿no? Porque tú dices ¿pero por qué él tenía que sufrir si era una buena persona y él no quiso hacer eso, ¿no? Sí, no lo hizo conscientemente pero igual terminó sufriendo. Entonces lo que quiere dar a entender Nietzsche es que el arte escapa precisamente de los parámetros normales. El arte muestra el caos o la irracionalidad de la vida o la tragedia de la vida. Como aunque nosotros nos portemos correctamente en muchos casos no vamos a poder escapar de lo irracional ¿no? Entonces el arte es una forma de liberación Mira es una forma de superación del nihilismo ¿por qué es una forma de superación del nihilismo? A ver acá hay un detalle muchas personas mucha gente confunde el nihilismo con la filosofía de Nietzsche muchos creen que Nietzsche es nihilista y en realidad no es así ¿no? ¿por qué? El nihilismo es una corriente es una forma de pensamiento de filosofía que plantea que nada nada es verdadero nada vale no hay forma de afirmar nada ¿no? O sea el nihilismo niega niega todo pero el nihilismo en ese sentido como plantea que todo da igual porque no hay nada que sea cierto nada que sea verdadero nada que no hay principios no hay nada cae en un pesimismo y Nietzsche es consciente de eso el nihilismo nos lleva al pesimismo y por eso él cree que hay que superar el nihilismo para superar el pesimismo acerca de la vida ¿no? para Nietzsche hay que amar la vida entonces no podría ser nihilista porque si tú eres nihilista termina siendo pesimista al negar que o sea al decir que nada tiene sentido que nada vale el nihilismo necesariamente cae en el nihilismo en el en el pesimismo perdón entonces para Nietzsche hay que superar el nihilismo hay que salir de eso y por eso es que él habla del superhombre ¿te acuerdas? como el que es capaz de crear sus propios valores ¿por qué el superhombre puede crear tiene que crear sus propios valores? porque solamente creando tus propios valores puedes darle un sentido a la vida si la vida no tiene sentido porque el nihilismo plantea que nada vale que todo es lo mismo que no hay verdadero no hay falso entonces no podrías amar la vida no podrías disfrutar de la vida en cambio si tú pones tus propios valores si tú creas tus propios valores le das un sentido a tu existencia entonces ¿cuál es una forma de superar el nihilismo? el arte ¿por qué el arte es una forma de superar el nihilismo? porque el artista es como un pequeño dios el artista es como una especie de superhombre el artista crea el artista hace algo de la nada la obra de arte es una creación por eso es que es como una especie de dios el artista así como dios crea el mundo claro el artista no puede crear un mundo es imposible pero el artista puede crear su obra puede hacerse dios de su obra en ese sentido el artista se vuelve una especie de superhombre porque el artista es creativo el artista crea algo de la nada y en ese crear le da sentido a su existencia entonces de esa manera el hombre puede encontrarle un sentido a su vida puede amar la vida porque puede generar algo nuevo a través del arte entonces se da la instauración de valores vitales a través de la creación la creación es eso eres tú el que le da un orden a la existencia eres tú el que le da un orden a este mundo que tú has creado en ese sentido el arte permite que el hombre encuentre un sentido a su vida y que ama en la vida al crear algo nuevo entonces para Nietzsche el arte es una de las formas de alcanzar esa superación del nihilismo es una de las vías por decirlo así ¿sí? bien vamos a pasar ahora a la época contemporánea vamos a hablar un poco acerca de los filósofos del siglo XX ya hemos visto la época contemporánea esto es siglo XIX Hegel y Nietzsche es un siglo XIX contemporánea es siglo XX ¿ya? a ver la época contemporánea recuerda la semana pasada vimos movimientos del arte contemporáneo básicamente lo que va a hacer precisamente es referirse a esas nuevas formas de arte que están surgiendo ¿te acuerdas que vimos primero el impresionismo la semana pasada que comenzó a surgir a fines del siglo XIX ¿te acuerdas? el impresionismo luego vimos también el expresionismo el surrealismo el cubismo ¿no? el arte pop bueno pero sobre todo estas primeras corrientes que vimos surrealismo impresionismo ¿no? ¿por qué te acuerdas eran especiales y por qué fueron importantes en su momento te expliqué porque lo que hacen es romper con los parámetros tradicionales del arte por ejemplo este tipo de arte esa es una escultura ¿no? una escultura que representa el Tavitz es una escultura proporcionada bien hecha simétrica con muchos conocimientos de anatomía es un personaje importante es David que se va a convertir en el rey hebreo más importante el rey David es un personaje histórico fundamental si vemos este tipo de arte por ejemplo esta pintura la libertad guiando al pueblo ¿qué representa? un momento histórico importante ¿no? que es la revolución francesa ¿no? o vemos esto de acá ¿no? que es una parte pequeña de toda una gran obra que es la escuela de Atenas pero igual todos los personajes que aparecen en esa pintura son personajes importantes Platón Aristóteles fueron importantes para la historia de la cultura de la filosofía de la ciencia son personajes relevantes no son cualquier persona ¿cierto? entonces igual ¿no? si tú recuerdas por ejemplo la pintura de Sócrates la muerte de Sócrates que está con la cicuta en la mano a punto de beberla y todos los demás sus discípulos alrededor están llorando están representando un momento histórico importante la muerte de Sócrates ¿no? entonces el arte fíjate el arte lo que hacía era representar personajes importantes relevantes históricamente o momentos históricos importantes también pero como te decía la semana pasada el arte contemporáneo de fines del siglo XIX inicios del siglo XX va a romper con esos esquemas con esos parámetros tradicionales va a plantear que el arte no tiene por qué necesariamente representar esos hechos acontecimientos o personajes y va a comenzar a experimentar va a ser un tipo de arte más experimental y no va a buscar por ejemplo la belleza la armonía ¿no? acá por ejemplo si vemos belleza armonía acá de alguna forma también ¿no? en cambio acá ya no es un tipo de arte muy distinto entonces esa ruptura con el arte tradicional va a llevar a que la mayoría de críticos de arte sean muy duros con el arte contemporáneo la mayoría de estudiosos del arte van a ser muy críticos de este tipo de arte van a estar en contra de esos cambios que se están dando pero dentro del ámbito filosófico van a haber algunos filósofos que van a defender este tipo de arte y uno de los más importantes es Teodor Adorno Teodor Adorno fue un filósofo de inicios del siglo XX mira yo te sugiero que lo tengas presente junto con Walter Benjamin Walter Benjamin fue también un filósofo de la misma época más o menos casi contemporáneo los dos pertenecieron a una a una escuela a una corriente ¿ya? que se desarrolló en la Universidad de Frankfurt en Alemania los dos estudiaron en Frankfurt ¿ya? en la Universidad de Frankfurt ahí te lo he puesto pero no solamente ellos sino varios fue toda una corriente que se dio a lo largo como de cinco o sea de medio siglo más o menos cinco décadas se conoció como la escuela de Frankfurt y todos ellos tenían algo en común Teodor Adorno Benjamin y otros más ¿no? otros más pero ellos son los más importantes en el ámbito del arte ¿ya? lo que tuvieron en común es que estuvieron interesados en analizar distintos aspectos sociales distintos aspectos de la realidad de connotación social como el arte la economía la sociología ¿no? distintos distintos ámbitos de de la realidad pero con una perspectiva materialista o con una una perspectiva más marxista por decirlo así ojo no son marxistas tradicionales porque ellos ya no están buscando cambiar la sociedad instaurar un modelo socialista en la práctica o sea cambiar el modelo económico no ellos no están buscando la revolución lo que ellos están haciendo básicamente es lo que se llama por decirlo así aplicar el marxismo a la cultura al análisis cultural o sea usan términos marxistas usan los conceptos marxistas usan la teoría marxista pero para el análisis de cuestiones sociales como el arte por ejemplo ¿no? y otros y otros temas similares ¿no? el arte la sociedad la economía también pero no para cambiarla simplemente para hacer un análisis ¿no? ahora Teodor Adorno considera que el arte nuevo que es el arte contemporáneo los movimientos que estuvimos estudiando la semana pasada ¿no? el arte nuevo se enfrenta con el pasado de una manera radical ¿correcto? ¿por qué? por lo que ya vimos ¿qué es lo que hace el arte contemporáneo? rompe con los esquemas tradicionales rompe con el pasado rompe con los parámetros que el pasado había impuesto ¿sí? y crea sus propios parámetros crea su propia perspectiva ¿sí? en ese sentido podemos decir que el arte nuevo se caracteriza por ser emancipador y crítico claro porque el arte nuevo está liberándose eso es emancipador ¿no? liberador está liberándose de los de las normas de las leyes de los parámetros establecidos por el arte clásico el arte nuevo se está liberando de esos obstáculos de esos parámetros que había establecido el arte clásico ¿no? el arte tradicional y es crítico sí también no solamente porque no cumple con los parámetros sino porque muestra cosas de su realidad de su sociedad que otros no habían mostrado antes o que otros no se habían atrevido a mostrar antes por ejemplo en este caso esta famosa pintura que es la pintura de Munch ¿no? el grito la semana pasada creo que te expliqué ¿no? pero ¿qué refleja esta pintura? refleja la angustia del ser humano del ser humano en general ¿no? frente a lo que no comprende frente a lo que no entiende frente incluso al horror ¿no? que lo rodea esta es una obra expresionista ¿te acuerdas que el expresionismo nace justamente más o menos alrededor de la primera guerra mundial y no es casualidad porque los artistas expresionistas lo que buscaban era mostrar precisamente sus emociones frente a lo que las rodeaba que ellos no comprendían frente al horror de la guerra a las consecuencias de la guerra al sinsentido de la vida frente a la muerte frente a la desesperación eso representa el grito ¿no? la angustia frente a lo que no se comprende entonces de esa manera lo que está haciendo el artista es criticar su sociedad porque lo que está diciendo es esta sociedad está mal pues si estuviera bien no tendría todos estos sentimientos no tendría toda esta angustia entonces está mostrando lo malo de su sociedad está mostrando lo que produce su sociedad a los hombres a las personas que viven en ella está haciendo crítica en ese sentido fíjate dice a partir de su relación con la libertad y la verdad el arte se vuelve digno claro el arte no tiene por qué ser bello que es algo que le critican por ejemplo al expresionismo que no es bello claro tú ves esto y no es un tipo pues de arte agradable ¿no? no es un tipo de arte perturbador desagradable claro quizás ahora ya la mayoría lo toma como una cuestión lúdica graciosa ¿no? pero para su momento en su momento era un arte desagradable la mayoría no quería ver esto le parecía pues una que era algo horrendo ¿no? porque no tenía no cumplía con ningún parámetro estético no era bello los colores eran demasiado chillones fuertes parecía un dibujo mal hecho no se podía reconocer pues la cara de la persona no era una cara proporcionada no se podía reconocer quién era si era mujer si era hombre para muchos era una pintura muy simple o sea no tenían nada que verdaderamente fuera valioso para los parámetros clásicos ahora el artista lo que hace es liberarse de todos esos parámetros y hacer una pintura en función de lo que él quiere expresar en ese sentido este arte es absolutamente libre pero al mismo tiempo busca revelar una verdad o sea busca mostrar lo que sienten las personas en esa época en ese contexto en ese momento frente a lo que pasa en su realidad y en ese sentido el arte se vuelve digno porque solamente para adorno el arte puede ser verdaderamente arte si es libre y si muestra lo que ocurre en su sociedad solamente puede ser verdaderamente arte eso entonces para adorno por ejemplo no sería una obra de arte una pintura que represente un paisaje idílico bonito pero que no te dice nada ¿no? ¿y qué a mí se me ocurre hacer un paisaje de unos árboles y una laguna ¿y qué relevancia tiene eso? ninguna entonces para adorno este tipo de arte es más arte que un paisaje por ejemplo para su época ojo no quiere decir que no deberían pintarse paisajes quiere decir que el arte tiene que responder a las demandas de su momento a las inquietudes de su momento a lo que está pasando en su contexto por eso es que no podemos cancelar cierto tipo de arte y decir no, es feo no porque si este artista ha hecho esto es porque de alguna forma esto representa lo que está pasando en su momento entonces para adorno el arte puede ser incómodo y el hecho de que ese incómodo sea feo no significa que sea mal arte siempre y cuando sea libre y revele lo que ocurre en su momento es decir de alguna forma sea una expresión de su contexto si si te das cuenta esto que dice adorno es bastante marxista porque precisamente Marx decía eso el arte burgués no es incómodo el arte burgués es bonito pues el arte burgués es el tipo de arte que tú compras para decorar tu sala para decorar tu habitación es el arte que no incomoda a nadie que es agradable por ejemplo si tú vas ahora a Saga Ripley alguna de estas tiendas y ves qué cosa venden ahí venden unos cuadros con unas plantitas unas hojitas unas florcitas un venadito por ahí corriendo en el prado y ahí eso qué cosa es es arte burgués te diría si son cuadros pongamos que sean cuadros es arte burgués no incomoda a nadie es bonito te sirve para adornar pero refleja verdaderamente tu realidad refleja lo que la gente vive refleja tu contexto no entonces es lo mismo por eso es que adorno lo que hace es defender este tipo de movimientos artísticos que en su momento fueron muy criticados pero muy criticados por quienes precisamente por los críticos de arte que básicamente eran burgueses o sea personas acomodadas que consideraban que el arte debía seguir cumpliendo con los parámetros clásicos que eran parámetros pues bellos armónicos que no incomodaban a nadie pero para adorno ese tipo de arte no puede ser verdaderamente arte si es que básicamente lo que hace es no reflejar la realidad en la que se encuentra entonces ese tipo de arte esta pintura como la del grito y otras más como las que vimos la semana pasada para adorno si representan verdaderamente el arte en ese momento entonces por eso él dice que cosa que la definición de arte varía según el cambio de las sociedades claro el arte puede cambiar de acuerdo con quizás el arte clásico en su momento tuvo sentido en su momento sirvió en su momento fue revelador en su momento fue emancipador en su momento fue revolucionario pero actualmente ya no o sea no es un arte que esté de acuerdo al espíritu de nuestra época ya no es un tipo de arte que refleje las preocupaciones la realidad de nuestro momento por eso es que para adorno este tipo de arte que está surgiendo está surgiendo de lo más profundo de la gente o sea está surgiendo como una manifestación de las verdaderas preocupaciones las verdaderas inquietudes de los artistas que reflejan lo que está pasando en su momento y por eso es que no deberíamos ser tan críticos de este tipo de arte y deberíamos aprender a valorarlo eso es lo que considerador ojo esto parece algo simple pero es interesante porque en su momento como te decía la mayoría estuvo en contra de este tipo de movimientos actualmente ya no esto no lo vemos como algo descabellado lo podemos ver como si es una obra de arte pero en su momento defender esto si fue bastante audaz en su momento la mayoría criticaba este tipo de pinturas este tipo de obras bien ahora vamos a hablar un poco más acerca de la época contemporánea siglo XX ¿te acuerdas que te dije Benjamin y Adorno los dos pertenecieron a esta corriente que se llama la escuela de Frankfurt Benjamin también tiene una influencia marxista ¿ya? pero en el caso de Benjamin él se va a centrar en un aspecto que nadie había tocado hasta ese momento y eso quizás es lo más interesante de la propuesta filosófica de Benjamin acerca del arte él tiene una obra que se llama así la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica ese es el título completo de su obra más conocida sobre el tema del arte ¿ya? a ver ¿qué cosa significa esto? ¿qué significa o qué se refiere con la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica? mira la reproductibilidad técnica se refiere a la tecnología o sea ¿cómo gracias a la tecnología ahora podemos reproducir? es decir podemos tener varias copias de la misma obra ¿por qué? porque el cambio tecnológico dice Benjamin no solamente ha cambiado la manera de producir bienes para nuestro consumo por ejemplo recuerda que ese es un tema del que habla Marx también ¿no? para Marx el capitalismo recuerda no es algo negativo ¿no? el capitalismo es un paso necesario para llegar al socialismo o sea el capitalismo tenía que existir de todas maneras y tiene que existir y tiene que desarrollarse lo suficiente para que dé paso al socialismo entonces el capitalismo para Marx es positivo sobre todo por la gran cantidad de riqueza que genera Marx alaba el capitalismo él dice en ninguna época de la historia se ha creado tanta riqueza como actualmente se crea gracias al capitalismo el problema no es la riqueza si se crea riqueza o no se crea riqueza el capitalismo funciona para la creación de riqueza dice Marx claro que funciona el problema no es ese el problema es como la mayor cantidad de riqueza se queda en unos pocos en unas pocas manos y la mayoría que es la clase trabajadora que es la que trabaja y la que se sacrifica en las fábricas no puede acumular riqueza e incluso apenas le alcanza para vivir ese es el problema o sea el problema es la distribución de la riqueza entonces ¿por qué te menciono esto? porque la tecnología precisamente es la que ha generado la que ha permitido que se cree una gran cantidad de riqueza dice Marx pero Marx ya había muerto para esta época al inicio del siglo XX ya Marx ya no existía y Marx no vio todo lo que vino después que fue un desarrollo tecnológico brutal porque la tecnología que se ha creado incluso si nosotros hablamos de nuestra época los últimos 50 100 años la tecnología pues se ha disparado la cantidad de aplicaciones y todo esto y uno de los que vive hasta cierto punto ese cambio o sea que comienza a haber pues inventos ¿no? un desarrollo tecnológico que supera lo que la mayoría se había imaginado es Benjamin a inicios del siglo XX la tecnología sigue desarrollándose pero comienzan a aparecer una serie de inventos que a la mayoría pues ni siquiera creía que fuera posible ¿no? por ejemplo la cámara fotográfica ¿te acuerdas que hablamos de eso? que es una de las razones por las cuales aparecen las vanguardias ¿no? a fines del siglo XIX aparece la cámara fotográfica pero no solamente la cámara fotográfica que ojo Benjamin habla de ese tema en su libro en esta obra sino también de otro invento que también va a producir la aparición de otra obra otro tipo perdón de arte porque la fotografía actualmente ya es considerada una forma de arte pero hay otra forma de arte lo que se le llama el séptimo arte ¿te acuerdas? las películas el cine el cine es el séptimo arte ¿y por qué le llama tanto la atención a Benjamin el cine? porque a diferencia de la fotografía a pesar de que la fotografía también era un invento importante ¿no? el cine tiene una peculiaridad tú haces tu película tienes tu copia ¿no? tu película pero puedes a partir de ahí sacar miles de copias y llevar esas copias a distintas partes del mundo y miles millones de personas pueden ver la misma película al mismo tiempo ¿eso qué significa? que la obra se ha reproducido es decir la obra se puede reproducir replicar puedo sacar muchas copias gracias a la tecnología de la misma obra de arte eso es un fenómeno que antes parecía imposible y que Benjamin va a ver y va a analizar ¿sí? entonces por eso dice fíjate acá Benjamin analiza las posibilidades que el arte tiene gracias a la reproducción que permite la industrialización gracias a la industria gracias al desarrollo tecnológico podemos ahora reproducir una misma obra miles de veces y gracias a eso miles millones de personas pueden contemplar pueden acceder a la misma obra de arte algo que por ejemplo no permite la pintura claro tú puedes quizás ahora gracias al internet ver una pintura por ejemplo acá puedes verla así puedes verla en una fotografía en un video pero no es exactamente lo mismo o sea para realmente apreciar una pintura tienes que verla en vivo en cambio las películas son diferentes porque el cine permite que todos casi casi veamos lo mismo está diseñado para que todos podamos verlo en una pantalla entonces la experiencia estética es similar para todos y eso para Benjamin va a ser sorprendente ¿por qué? por las consecuencias sociales recuerda Benjamin Adorno parten de un análisis marxista y Benjamin se va a quedar pensando en lo siguiente no se va a dar cuenta de lo siguiente actualmente mucha más gente tiene posibilidad de acceder al arte que antes porque recuerda si nosotros nos ponemos a pensar en el arte renacentista el arte clásico es un arte muy bello pero la mayoría de veces la mayoría de casos eran obras que solamente estaban al alcance de gente con poder gente con dinero ¿no? o sea si es cierto que algunas de esas obras estaban en público por ejemplo el David por mucho tiempo estuvo en una plaza pública en Florencia estuvo fuera cualquier persona que pasaba por ahí podía verlo ¿no? pero habían unas cuantas obras en Florencia sobre todo pero en la mayoría de lugares del mundo las grandes obras de arte no estaban en la calle la mayoría de obras de arte estaban en palacios ¿no? donde había gente que había mandado hacer esas obras de arte para su palacio para su casa para su residencia o en los por ejemplo en las iglesias sí también pero habían ciertas iglesias a las que no podían acceder todos en las basílicas por ejemplo ¿no? por ejemplo la Capilla Sixtina en la Capilla Sixtina no podía entrar cualquiera entraban unos cuantos entonces eran obras que estaban al alcance de muy pocos ¿no? o incluso por ejemplo la Mona Lisa u otras pinturas que estaban en ciertos lugares incluso en museos ya pero no podías ir o sea había gente que podía ir pero no todos podían ir a ver la pintura y apreciarla de manera directa o sea el arte era un arte muy restrictivo el arte no estaba al alcance de todos o en todo caso en la mayoría de obras de arte no estaba al alcance de todos pero eso va a cambiar gracias a la tecnología van a aparecer películas cine obras que van a ser vistas por todos eso tiene un efecto social entonces por eso Benjamin va a decir que en la actualidad la tecnología permite la democratización del arte el arte se ha democratizado porque actualmente el pueblo la mayoría incluso las clases bajas tienen acceso al arte pero acá viene otro detalle que precisamente es lo político de Benjamin porque Benjamin se da cuenta de que el cine se puede volver una industria actualmente hablamos de la industria del cine porque mueve un montón de dinero porque mueve un montón de trabajos pero Benjamin se da cuenta en su época inicio del siglo XX se da cuenta de que eso es lo que va a pasar que el cine se puede volver una industria y que como es una industria que mueve dinero que va a mover mucho dinero también puede ser usada políticamente y no es casualidad dice Benjamin que los primeros que están invirtiendo gran cantidad de dinero en esto son los Estados Unidos ¿no? Hollywood entonces Benjamin se da cuenta de que el arte que puede ser tan masificado puede ser usado políticamente es un gran instrumento político si tú puedes hacer una película y difundirla por distintos países del mundo puedes difundir ideas ideas políticas a través de las películas y por eso Benjamin cree que si se quieren dar cambios sociales políticos los que quieran realizar eso tendrían que ver la manera de expropiar Hollywood por decirlo así ¿no? o quitarle el poder de Hollywood al Estado para poder transmitir otro tipo de mensajes y no los mensajes digamos que obedecen a un sistema político económico como los de Estados Unidos él va hablando de ese tipo de cosas ¿no? que es interesante porque de alguna forma sí se adelanta lo que pasa ahora luego habla fíjate dice el juicio estético este es otro tema del que habla Benjamin el juicio estético se relaciona con el valor de cambio que se le puede dar a la obra de arte ¿qué cosa es el valor de cambio? el valor de cambio se refiere a cuánto tengo que dar para tener esa obra o sea cuánto tengo que dar en dinero a eso se refiere ¿no? entonces se da cuenta también de ese fenómeno actualmente ya la gente no valora el arte una obra solamente por lo estético sino también por lo que vale en dinero y por eso es que van a hacerse cada vez más comunes ¿qué cosa? las subastas de obras de arte que antes no eran tan comunes eso se comienza a dar justamente a inicios del siglo XX con cada vez más fuerza las subastas de las obras de arte o sea ahora yo puedo comprar una obra de arte como si fuera no sé pues claro cualquiera no se puede comprar eso ¿no? pero como si yo me compré un par de zapatillas ya a mí me sobran 10 millones de dólares ya me compro el grito de mucho me sobran 20 millones de dólares me compro una obra de Picasso ¿no? si tengo el dinero lo puedo comprar lo compro como si fuera una mercancía más ese es un fenómeno interesante dice Benjamin porque antiguamente jamás pues te hubieras imaginado comprarte una estatua de un dios por ejemplo en Grecia porque tenía un valor sagrado tenía un valor religioso las obras de arte antes tenían un valor que iba más allá de lo monetario pero actualmente como vivimos en una sociedad capitalista todo se ha mercantilizado entonces la obra de arte también es algo que yo puedo comprar también es una mercancía ¿te das cuenta? entonces ya ha perdido esa aura sagrada digamos ya ha perdido ese misticismo que antes tenía en la obra de arte la obra de arte era vista como algo único algo irrepetible algo especial actualmente ya ha perdido esa magia por decirlo así debido a la mercantilización de la vida ¿no? o sea todo se puede comprar todo se puede vender si tienes la plata puedes comprar una obra de arte no importa la que sea ¿no? eso es un fenómeno capitalista ¿no? por eso dice nuestra relación con el arte ya no es meramente contemplativo es decir tú ya no ves la obra de arte solamente como una obra ahora la ves con otros ojos la puedes ver por ejemplo como un negocio como efectivamente ocurre ¿no? el arte actualmente se ha vuelto un negocio hay gente que compra y vende obras de arte y vive de eso y vive muy bien incluso eso se ha mercantilizado algo que antiguamente hubiera sido imposible de realizar dice Benjamin ¿por qué? porque como te decía antiguamente el arte tenía una función religiosa básicamente ¿no? por ejemplo el tipo de arte que se realizaba en Grecia que era un arte básicamente religioso esculturas de dioses ¿no? o incluso las tragedias que tenían una connotación social religiosa también porque las obras griegas se daban en el marco de una serie de rituales religiosos de festejos o de rituales en honor a los dioses o sea no eran no eran cuestiones estrictamente artísticas ¿no? sino que tenían una connotación social religiosa política ¿no? pero ese ese contenido esa forma de ver el arte actualmente ya se ha perdido ahora se ha mercantilizado más ¿no? se ve el arte de una manera más económica ¿no? entonces también la forma del arte como se manifiesta el arte va cambiando la manera como nos relacionamos con el arte también ha ido cambiando ¿sí? y finalmente solamente para que lo tengas presente he incluido este tema las teorías de la belleza ya vamos a hablar de la teoría subjetivista y la teoría objetivista que es fácil ¿no? acá la pregunta simplemente es ¿qué es la belleza? ¿se puede determinar lo bello en función del deseo valor o interés? a ver obviamente las teorías subjetivistas del arte lo que plantean es que la belleza está determinada por el agrado o desagrado del sujeto frente al objeto ¿no? uno de los que plantea esto es Teodor Adorno ¿por qué? porque para Teodor Adorno justamente como te decía hace un momento no podemos decir esto es arte y esto no es arte para para Teodor Adorno no hay alguien que pueda determinar lo que es artístico y lo que no es artístico por eso es que él defendía como te decía él defendía el arte nuevo porque decía ¿y quiénes son ellos para decir que esto no es arte? ¿por qué no sería arte? ¿por qué no les gusta? ¿no? simplemente por eso cada uno puede tener una visión de lo que es arte y de lo que no cada uno puede tener una visión diferente acerca de lo que es bello ¿no? entonces a eso se refiere Teodor Adorno ¿no? no podemos descalificar una obra porque a un grupo o porque a unas personas no les guste finalmente es el sujeto el que determina lo que es bello o lo que no lo que es arte o lo que no de acuerdo a su contexto o de acuerdo a sus necesidades eso es lo que plantea Adorno ahora Benjamin si tiene una postura objetivista a pesar de que como te dije ambos pertenecen a la escuela de Frankfurt no quiere decir que piensen igual lo que dice Benjamin es que la belleza se encuentra en ciertas cualidades forma estructura es decir la obra tiene que tener ciertas características para ser considerada bella o sea cualquier cosa no puede ser considerado bella tiene que cumplir con ciertos estándares ¿no? por eso es que nosotros podemos valorar ciertas obras y otras no acá bueno he puesto una escultura pero en realidad por ejemplo Benjamin habla mucho de las de las películas ¿no? como a pesar de la gran variedad de películas que existen podemos darnos cuenta cuando una película está bien realizada bien hecha y cuando no lo está porque tienen que haber ciertos criterios temporales incluso el uso de la cámara ¿no? el guión hay una serie de aspectos formales que hacen que una película sea una buena película así como por ejemplo para hacer una escultura necesitas una serie de conocimientos y tener un gusto estético especial para hacerlo de manera proporcionada sobria etcétera igual para Benjamin para hacer una película una pintura también se necesita seguir ciertos criterios ¿no? entonces para él no cualquier cosa puede ser considerado bello ¿no? cualquier cosa puede ser considerado obra de arte sino que tienen que tener ciertas características para que se le considere esa forma en realidad esto de la teoría subjetivista objetivista está relacionado si te das cuenta con la axiología no sé si algunos han revisado el examen de admisión de este año del área D y E y ahí se habla justamente acerca de esto ¿no? o sea ¿qué es lo que determina que algo sea bello o que algo sea feo o que algo sea valioso o no? algunos dicen es el sujeto es decir cada uno ¿no? como adorno cada uno determina lo que es bello o lo que es artístico y otros que tienen una postura como la de Benjamin que son objetivistas que consideran que el objeto debe tener ciertas características que no es algo absolutamente relativo que no depende de nosotros sino que depende del objeto ¿no? entonces hay distintas posiciones acerca acerca de esto ¿no? pero estas son las principales ¿no? las dos posturas opuestas ¿no? subjetivista y objetivista ¿ya? bien chicos entonces bueno este material lo voy a compartir con Flavio para que ustedes lo puedan tener para que puedan revisarlo y les sirva para 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 el paso pero esto es lo fundamental ¿ya? yo les de todas maneras les recomiendo que lo tengan presente han venido ya preguntas sobre Platón han venido en examen de admisión han venido preguntas de estética sobre Platón sobre Aristóteles ha venido también Kant ya ha venido Kant de Herald y Nietzsche no ha venido todavía de Adorno si ha venido de Benjamin también ha venido en examen de admisión así que tenganlo presente es un tema que está viniendo últimamente en los exámenes ¿ya? en los últimos tres años más o menos ha venido tres, cuatro veces este tema ¿ya? bien chicos entonces los dejo los dejo y ya nos estamos viendo la próxima semana les voy a compartir a Flavio este material ¿ya? para que lo tengan ahí bien chicos cuídense mucho nos estamos viendo chao chao y ya nos vemos y ya nos vemos y ya nos vemos Gracias.